Que no te quiero, que mi amor es de dos caras Sé que la gente con intriga te ha contado Y te ha pedido que me dejes, que te vayas Que soy un río que ya no corre y se ha secado Dicen que soy una piedrita en tu camino Una piedrita que te estorba y que te hiere La mala suerte que en la vida tú has tenido Que solo a mí, tan solo a mí no más se debe Yo puedo ser una piedrita que ha rodado Que va rodando y va rodando por la vida Yo puedo ser lo peor que tengas a tu lado Pero dañarte con mi amor yo no podría No creas que soy como la hojita que del árbol Llegando el viento fácilmente se desprende No creas que soy como una luz que se ha apagado Como un suspiro que se escapa y nunca vuelve Sé que por poder me han llenado de mentiras Y me han juzgado por haberte conocido ¿Qué culpa tengo? Le pregunto yo a la vida ¿Qué culpa tengo corazón de haber nacido? Puede acabarse aquel cariño que me diste Y aquel amor que un día naciera entre nosotros Si permitimos que la gente nos critique La indiferencia va a llegar a nuestros ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!